Canción, mami, tú serás mi novia, grabo primero. Un, dos, tres, listos, ya. Mami, 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 déjame abrazarte, déjame besarte. Eres mía, 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 solamente mía, déjame adorarte. Porque yo soy tu tesoro, el niño más lindo de la creación. Y eres tú la más bonita, eres madrecita, una bendición. Y eres tú la más bonita, eres madrecita, una bendición. Mami, 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 por toda la vida voy a acompañarte. Yo seré quien te proteja, el que te defienda, el que ha de cuidarte. Aunque los niños en cuello con su mamacita no pueden casarte. Mami, mami, yo te quiero tanto que serás mi novia, déjame abrazarte. Mami, yo te quiero tanto que serás mi novia, déjame abrazarte. Y mira, yo sé que los niños con su mamacita no pueden casarte. Pero yo te quiero tanto que serás mi novia. Mami, 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 por toda la vida voy a acompañarte. Yo seré quien te proteja, el que te defienda, el que ha de cuidarte. Aunque los niños con su mamacita no pueden casarte. Mami, yo te quiero tanto que serás mi novia, déjame abrazarte. Mami, yo te quiero tanto que serás mi novia, déjame abrazarte. Mami, 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 mami. ¡Chao, mami!